Por cierto, así lo hemos venido haciendo en cuanto a la detención de la persona. Entonces, del caso, insisto, la impartición, solución de esta denuncia tendrá que ser responsabilidad de la autoridad que imparte la justicia. Y ratifico y reitero, la persona que se menciona dejó de ser elemento de la corporación precisamente por mal elemento, desde el año pasado. Muchas gracias.